Mi nombre es Noe Mesa, soy el jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Antioquia. Para nosotros es un motivo de orgullo y felicidad contarle a toda la comunidad de la Universidad, de la Facultad y en general a todo el sector de energía eléctrica que en este momento hemos recibido la acreditación de alta calidad por ocho años más. Esto significa una renovación a la acreditación que ya teníamos y para nosotros es un gran orgullo hacer parte de ese selecto grupo de programas que en Colombia tenemos ocho años de acreditación por ese buen desempeño. Para toda la comunidad unos agradecimientos porque realmente nos han acompañado en este trabajo que realizamos por estos dos años más o menos de recopilación de información, de hacer un acompañamiento al trabajo que venimos realizando y bueno, fruto de eso es que hoy por hoy podemos dar esta excelente noticia para toda la comunidad. Esta acreditación para los nuevos estudiantes que quieran llegar a nuestra universidad da un parte de tranquilidad porque significa que van a entrar a ese selecto grupo de programas que en el país contamos con esta acreditación de ocho años y por ello pues extiendo la invitación para todos los estudiantes de bachillerato que quieran conocer más sobre nuestro programa que entren a la página, revisen, búsquenos en redes sociales porque como les digo, hoy por hoy podemos decir tenemos acreditación en alta calidad por ocho años más.